Música Algunos directores indicaron que desde noviembre varias escuelas no tienen energía eléctrica y según información de la supervisión educativa, se debe a que el Ministerio de Educación no ha hecho el pago del servicio. Si la verdad es que nos perjudica el inicio del ciclo escolar porque en secretaría tanto del establecimiento de la mañana como de la tarde estamos careciendo de la misma para poder pasar los datos de los alumnos que ya tenemos inscritos y para poder iniciar el ciclo escolar. Entonces llamamos a la buena voluntad del Ministerio de Educación para que en realidad nos vengan ya a instalar la luz. Las autoridades educativas de la localidad informaron que son 26 escuelas en el municipio de Coatepeque y 18 ya reportaron que no cuentan con el servicio a pesar que el 8 de enero se va a inaugurar el ciclo escolar y no se podrá utilizar los laboratorios de computación y el equipo administrativo. Estamos comenzando con bastante problema porque en el mes de diciembre se reportaron de 10 a 12 escuelas que estaban sin energía eléctrica y ayer que comenzamos las labores administrativas ya vieron la información de 3 escuelas que ayer les cortaron la energía eléctrica. Entonces eso ya se reportó al director departamental de manera que el resumen es el siguiente de 26 escuelas que tengo a mi cargo 18 no tienen energía eléctrica. Los directores de las escuelas afectadas piden a las autoridades que hagan algo para solucionar este problema porque hay varias aulas que necesitan de iluminación para que los estudiantes puedan recibir clases y se necesita utilizar el equipo de cómputo. Por una Guatemala en Paz, reportó para Noticiero Guatevisión, Rolando Miranda.